buenos días familia como estamos a tope verdad bueno pues nada empieza el día son las 7 y 23 de la mañana ya no ya no vamos capaces de dormir más la verdad es que ayer nos acostamos bastante pronto y bueno hoy es el día hoy es el día ya en que nos vamos a a tatuar nos vamos a hacer la frase misteriosa la frase mágica y nada deciros chicos chicas familia que muchas gracias muchas gracias por estar ahí por aguantarme cada vez somos somos más y vamos a crear una gran comunidad por eso vamos a tatuarnos iba a decir a frasearnos a tatuarnos la frase del equipo nuestra frase la de solos fuertes juntos invencibles nada vamos a empezar el día con unas buenas tortitas proteicas de my protein y a cargarnos ya de energía vamos a por toda familia bueno tengo que reconocer que las tortitas de my protein están tremendas vale mira que pinta pero es que las tortitas de my protein con la crema de anacardos vamos están el triple de buenas huevos este que confianzas nada familia vamos a papear y a preparar el día para ir a tatuarnos solos fuertes juntos invencibles ya estamos aquí en el estudio esperando a nos vamos a adelantar un poquito estamos esperando a algo que es el que me va a tatuar y ya veréis que nos va a hacer un pedazo de trabajo ya no sé ni dónde está la cámara estoy un poco nervioso mira que me he hecho ya varias veces tatuaje pero no termino de no termino de tener esos nervios nunca cada vez que me van a pinchar un poco de respeto a las agujas siempre detenido pero bueno es lo que hay ahí tenéis el estudio espérate voy a dar la vuelta original el logo eh habíamos quedado a las 11 yo como siempre me adelanto a todo me gusta siempre llegar pues eso son menos cuartos pasadas cinco menos menos de cinco minutos y pues nada vamos a ver si no esperamos mucho y empezamos a a leo bueno familia lo habíamos pronto con un pequeño ¿Verdad? Y ahora mismo vamos a tener ya casi la segunda, ¿verdad? No, llevamos algo más. ¿A qué hora hemos empezado? Casi la última y media. Ah, pues no. Estamos viendo que llevábamos más. Es lo que dicen, ¿no? Cuando hay los dos... ...es de las dos y veinte. Bueno, familia, ya lo tenemos ahí. Pedazo de trabajo de Don Matatu, del caco. Ya sabéis, si os pasáis por Alicante, no dudéis en pasaros por aquí. Solo fuertes o juntos invencibles. Tremendo. Impresionante. Bueno, familia, y aquí ya más tranquilitos en casa. Pelito no. Un hilito. Ya estando más tranquilitos en casa, os voy a contar un poquito la sensación. La verdad es que no me ha dolido mucho. Ya estaba más o menos acostumbrado de otros tatuajes. Sí que es verdad que la parte de aquí de... ...del codo ha picado bastante, ¿no? La parte aquí donde más chicha hay también me ha picado mucho. Y luego la zona cercana a la muñeca. Pues lo demás, todo lo demás, ha sido bastante cómodo el proceso. Bueno, como podéis ver ya, en un par de horitas me lo podré destapar. Hasta el momento hay que dejarlo ahí, que cicatice un poquito. Y bueno, familia, realmente deciros que muy orgulloso de este lema que nos acompaña. Solo Fuertes Juntos Invencibles. Y es eso. Que todo proceso en esta vida, todo camino, somos capaces por nosotros mismos de lograrlo por nosotros. Solo. Pero si estamos acompañados, si hay alguien que nos empuja, nos guía, nos ayuda. Siempre es más fácil, más bonito y más llevadero. Así que, lo dicho. Solo Fuertes Juntos Invencibles. Que lo familia.